¿Quién iba a creer que iban a ver a Bender en Fortnite haciendo la justicia naranja? ¿O el baile de Fortnite? No, es que esto es increíble. Esto es increíble. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y hoy les traigo un video informándoles de todo lo nuevo que ha salido en Fortnite. No se olviden de utilizar el código de creador, el Walden en la tienda de Fortnite, se me ha ayudado un montón. Recuerden que esto no es obligatorio, pero es una gran manera de apoyarme. Ahora sí, vamos al video. Y por fin está aquí la colaboración de Futurama con Fortnite. Y la verdad es que se ve un poquito raro, un poquito raro. Y como pueden ver, ya hoy ha sido la nueva actualización donde ya ha llegado Futurama. Entonces podemos ver aquí que están las skins. Si quieren, ustedes pueden ver aquí el video. Es un video corto, pero está bien bonito. Miren, aquí está. Esta es la parte que vimos. Hasta aquí, ¿no? Pero aquí continúa. Porque este ya es el trailer oficial. Miren, ahí están. Qué bonito. Tienen sus picos. Todo esto. No, es que el vendor es genial. Y ya podemos ver que aquí están los tres. Que era lo más importante y lo que ya se reveló el día de ayer, que yo subí un video al respecto. Y la verdad es que está a un precio razonable. 2.800 por 3 skins y 3 mochilas. Honestamente, está muy bueno. Lo único malo es que los picos están por separado. Aunque los picos no son la gran cosa. Lo que sí me gusta mucho es este, pues, del baile de Soyberg y la nave que está acá. Solo esto es lo como que me importa de estos dos. Y los picos de aquí, aunque sí tienen historia. Si ustedes saben de Futurama, saben que tiene historia. Así que, honestamente, está muy bueno. Lo que yo creo que voy a hacer es comprarme este skin y luego regalarme el pack completo con otra cuenta que tengo ahí. Por eso es bueno tener algunas cuentas y poder farmear los pavos de los pases de batalla. Así que posiblemente ya haga esto y me lo compre al vendor. Porque el vendor está de los tres. Honestamente, el vendor está mejor. Yo sí dije que iba a salir el mejor. Porque yo creo que es muchísimo mejor mostrarlo en un juego. Digo, es más simple de hacerlo. Por eso es que se ve idéntico. En cambio, Lila, como que está un poquito rara por el delineado y todo eso. Que no le han quitado. Eso me pone un poco triste. No sé por qué no le pusieron dos estilos. Ya saben, como han tenido otras skins de quitar el delineado y no. Pero, bueno, está bonita. O sea, sí me gusta. Y seguramente sí los voy a comprar. Pero el que más me gusta es vender. Vender está increíble. Miren, o sea. Miren este. Increíble está. Y bueno, si ustedes se lo van a comprar. No se olviden de apoyar con mi código. O usar el código de cualquier creador. Pero recuerden que eso no es obligatorio. ¿Ok? Así que no ganan nada al usar el código. Lo único que ganan es la satisfacción de que nos están apoyando. ¿Ok? Entonces, eso es bonito. Está bonito. Viene con su mochilita. Que es un bebecito recién nacido al parecer. Nació hace un par de horas. Vean qué bonito que está. No, no llores. No llores, por favor. No llores. Ok. Luego tenemos a Lila con Mordelón. Que este también... Es que por eso me lo quiero comprar también. Y Fry pues con este sapo, ¿no? No me llama mucho la atención. Pero bueno. Me hubiese gustado que sea el alien que supuestamente iba a salir. Y como les mostré. Y están aquí las cosas. No, ese está increíble. Este me lo tengo que comprar. Y otra de las cosas nuevas que ha llegado a esta actualización es el arma láser de Bender. Que la verdad ya la vamos a ver y la vamos a calificar. Y también tenemos la pistola descomunal. Que pues básicamente es una pistola pesada. De una bala pesada. Dicen que es supuestamente muy fuerte. Y la escopeta de palanca ha vuelto. Que también a mucha gente le gustaba esta escopeta. Así que veremos cuánta gente la utiliza. Y aquí dice que la pistola de bengalas seguirá en la recámara. O sea, aún no puede salir. Están teniendo problemas. Así que no podremos estar buscando gente de manera más fácil con la pistola de bengalas. Lo cual me pone un poco triste. Y bueno, vamos a hacer un salto. Ahorita mismo me voy a comprar pues todo. Esperemos. Así que ya volvemos. Miren, me lo voy a comprar al Bender. Que está hermoso. Vamos, Bendercito. Ahí está Bender. Increíble. Ay, qué bonita Ben Rodríguez. Tan bonita. Y ahora solo comprándome el Bender me cuesta 1300 todo este pack. Así que está bueno. Con mi otra cuenta me lo voy a regalar creo. Aquí ya está en mi otra cuenta. Pongo aceptar. Aquí miren los pavos que tengo de esta cuenta. Entonces aquí ya me lo regalo. Ahí está para el panita wild. Me regalo todo esto. Y listo. De esto sirve tener cuentas secundarias. Y subirles de nivel. De esto sirve. Miren. Yo sabía que me iba a servir en algún momento. Y hoy es el momento. Ya las tengo. Ya me las regalé todas. Increíble. Wow. De aquí de otra cuenta me voy a regalar. Creo que la mochila. O el baile. No, no. Pues solo puedo el baile. Así ya. Con eso estoy feliz. Casi me olvido de poner el código. Que les prometo. Esta es la mejor manera. Es la mejor manera. Ya saben que el código no es obligatorio. En mi caso yo estoy usando este código. Ustedes pueden poner cualquier código que quieran. Aquí. Y ahí si me lo regalo. Vean que bonito. Muy pero muy bonito. Y ahora si estamos de vuelta. Con mi cuenta. Miren. Aquí es el primer regalo. Ah. Increíble. Ya tengo todo esto. Que bonito. Ahí está. Y el otro regalito que es. Nah. Está buenísimo. Miren. Qué genial. Qué hermoso. ¿Quién iba a creer que iban a ver a Bender en Fortnite. Haciendo. La justicia naranja. O el baile de Fortnite. Nah. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Ahora sí. Vamos a ir a ver las nuevas armas. Si es que podemos. No me lo disparen. Que llora. Hola. No. 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 No me lo hagan llorar al niño. Vamos. Ok. Vamos a. A ver. Supuestamente en Ciudad Mega. Si vamos al muelle de aquí. Vamos a encontrar a Bender. Y Bender nos va a vender su arma. Aquí está el Bender. Mira. Bender. Hermano. Hermano. Vamos a agarrar esto. No creo que tengo suficiente para comprar el arma. Claro. A ver si somos panas. Ah. Ah. Oye. Yo no entiendo a esta gente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le sale esto? ¿Cómo le sale guantes? O sea. El tipo ya tenía absolutamente. No. Es que es increíble. Uy. Miren. Que ya tiene aquí. Este es el arma. Aquí está. Miren. La pistola láser metálica brillante. Ah. Ah. O sea. Básicamente es un rayo de quimera. No sé si se acuerdan. No sé si jugaron en ese entonces. Pero. Básicamente es lo mismo. Ah. Solo tiene un aspecto diferente. Pero suena igual. Y creo que hace el mismo daño. Ah. No sé si es que me va a terminar gustando esto. Qué lamentable. Es que eso sí me pone muy triste. Porque o sea. Por no hay pudo haber hecho un arma completamente diferente. Bonita. Así como que. Pero reciclaron un arma. O sea. La reciclaron. Literalmente reciclaron un arma. No puedo creer. A ver. Vamos a usarla. Uy. Ya volvió el boomerang. El boomerang volvió. Bueno. A nadie le importa. Pero volvió. 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 Qué increíble. Ya lo tenemos. A ver. Vamos a utilizar el rayo de quimera. Si es que podemos. Dejaremos la escopeta esta de palanca. O será. No. La voy a usar ya. Solo porque. Quiero. Ay. Puedo usar armas nuevas. Solo armas nuevas. Eso ahí. Aquí ha estado. Miren. Es más fácil encontrar este rayo de quimera. Bueno. Es más fácil encontrar este rayo por. Pues botado aquí. O lo pueden comprar ahí. Ah. Ok. Uy. Está buena. No. Casi lo mato. Estuvo bueno. Pero. No le puede matar. Lamentablemente. Bender me mató. Simio. No mata a Simio. ¿Por qué hiciste eso? Bueno. Ahora solo falta encontrar esta pistola descomunal. Que no la he encontrado. Así que vamos a ir a otro lugar. Porque ya probamos el rayo. Este de Bender. El cual es el de quimera. Literalmente es una copia. Y solo le han cambiado el aspecto. Así que vamos a intentar comprar o conseguir esta pistola descomunal. Que yo creo que es como un cañón. Como ese cañón. Esa pistola de cañón. Venga. ¡Toma! Ya ven que esas platos tienen aimbot. Aquí está. Aquí está. Pistola descomunal. Vamos a usarla con alguien de aquí. Aquí hay alguien. Aquí. 94 Ah, te quieres cubrir, perro. ¡Toma! ¡Uy! Lo malo es que literalmente solo una bala y tienes que recargar. Ok. Una bala y tienes que recargar. Mmm. Está interesante. Está interesante. Está interesante esta arma. Ahora vamos a usar esto en la cabeza. A ver cuánto le damos. 188 en la cabeza. Qué roto que está esto. Muera. Y la pistola la pueden mejorar hasta dorado. O sea, está rotísima. El daño que puede hacer en dorado debe ser increíblemente grande. La verdad es que este rayo o esta arma de Bender me ha decepcionado muchísimo. Yo creo que le pudieron haber hecho diferente el arma y no reciclarla de un rayo de quimera. Me parece muy decepcionante. Con lo demás está muy bueno. El cañón este. La pistola esta está muy buena. Y me alegra mucho que la escopeta de palanca haya regresado. Creo que va a estar muy buena en el modo sin construcción. Y de ahí pues con las skins me encanta. Me encanta Bender. Se ve demasiado bien. Me hubiese gustado que puedan hacer un estilo pues sin el delineado. Pero bueno. No pasa nada. Me gustó. Le estaría dando como que esta actualización. Y con la colaboración un 8.5 tal vez. Pero me gustó muchísimo. Así que bueno. Comenta abajo qué te pareció. Si ya compraste algún skin. Y cuál es tu arma favorita de estas que han regresado. O que son nuevas. Si te gusta el video no te olvides de dejar tu like. Comentar y suscribirte si eres nuevo. Y si no eres nuevo comparte con tus amigos. Me ayuda un montón. Seguro Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.